Semana Odense de Shell & Focus, hoy les traemos un tour a través del Festival 36 Horas de Marcas Deportivas Originales y pues bueno, conversamos con la encargada de marketing, Dennis Obando, que está viendo en pantalla que nos dio un tour a través de este festival que se realiza del 15 al 17 de marzo de 8 de la mañana a 8 de la noche en el Centro Intercultural, entrada gratuita, una confusión ahí pues porque algunas empresas estaban enviando invitaciones y la gente pensó que era una entrada pagada y pues no es así pero bueno, la razón por la que no tenemos el audio original es porque pues había una canción, música de fondo y pues no queremos pues importunar a la plataforma, así que les vamos a estar pues comentando lo que ella nos comentó y pues lo que pudimos ver y experimentar y es que en este festival pues se tiene de todo tipo, ropa y sobre todo calzado que es lo que más se tiene para hombres, mujeres y niños y pues bueno, tenemos marcas como por ejemplo Adidas, New Balance, Reebok, entre otras y Skechers también y pues bueno, hay marcas y pues para todos los gustos, diseños, tamaños y lo bueno es de que uno se puede pues probar las indumentales en lo que es el calzado o se lo puede probar uno, eso pues es algo que se reza bastante y también pues hay facilidades de pago hay tanto desde efectivo como tarjeta de crédito y débito, inclusive nos comentaban que en Visacuotas también y pues bueno, en este Centro Intercultural pues se dejó venir pues las personas en cuanto a lo que es la visita para hacer las compras, ya veremos más adelante que pues había varias personas de hecho cuando salimos en la calle había personas que llevaban bolsas, de estas bolsas azules y llevaban pues una bonita cantidad de producto y pues vemos hay personas también que van pues llevando su producto hasta a veces hasta cuatro pares de zapatos y es que están pues accesibles ya que vean por ejemplo, no hay un número específico pero pueden haber descuentos de varios tipos de 30, 40, 50, algunos hasta el 60% en ciertos productos y pues bueno, hay todo tipo de calzado también hay ropa deportiva, más que todo es deportivo, todo esto y también gorras y pues algunos artículos accesorios y demás, algunos balones inclusive estábamos viendo también y pues bueno, aquí nos estaban explicando de que pues bueno, tiene la sección para hombres, para mujeres también y pues nos explicaban que pues aquí hay diferentes artículos deportivos, sobre todo calzado deportivo y esta es la sección para dama y pues tienen, llevan las cajas originales también para que pues las personas puedan ver que pues si es es una, un producto que no tiene defecto, no es defectuoso de fábrica, por ejemplo aquí estamos viendo es un calzado que originalmente costaba 950 y que pues con el descuento ahora tiene 509 pezales es un producto bastante pues llamativo y que hay que decir que bueno, este festival se hizo pues en Huehué antes y muchas personas de Chela nos comentan los organizadores llegaron pues y aquí pues ahora llegan de Chela pues y de otros municipios cercanos por ejemplo este calzado que antes tenía 665 pues ahora tiene 345 pezales de precio aproximadamente hay bastantes modelos y pues bueno, también nos comentaban de que en Huehué recibieron alrededor de 15 mil personas que llegaron a comprar y pues aquí pues eran cerca de las 9 de la mañana pues había bastantes personas comprando, de hecho si pueden ver y vean, vean estas familias que llevan pues sus bolsas solo vean, observen las bolsas azules que llevan pues bastantes pues cajas de zapatos y pues si se nota que si las personas han tenido una recepción pues bastante positiva a este festival y pues aquí estábamos en la sección de lo que es la ropa deportiva sobre todo para dama y pues bueno, había indumentaria pues que sí es original por ejemplo aquí nos estaba mostrando una indumentaria de marca New Balance y que pues antes pues ya con la rebaja y tenía pues un precio significativo aquí también podemos ver otra indumentaria que pues antes costaba 469 y ahora 245 y que pues son marcas originales de prestigio y que pues ahora por un tiempo limitado han podido pues ser, estar en oferta en esta exposición, este festival y pues bueno, en este 2024 que se tiene pues bastantes ofertas hay que decirlo claro también, nos comentaron de que pues este es un festival un evento en el que pueden llegar pues todos los miembros de la familia tanto niños como personas adultos mayores y toda la familia realmente ahí estamos viendo las cajas vemos que hay varias personas ahí comprando y que pues bueno, ahí vemos también otros accesorios por ejemplo, estamos viendo unos balones y unas gorras gorras originales BMW que pues si podemos apreciar antes tenían un precio de 229 y luego con el descuento tenían un precio de 145 quetzales y pues son marcas originales y no es no es no es otra marca sino que más bien pues si son originales, producto original y pues bueno también podemos ver otros accesorios balones y demás que está muy interesante en cuanto a lo que es el pago también pues nos hacían la salvedad de todos los métodos de pago que se estaban realizando y las personas pueden ir y ver el producto y pues bueno se ve que las personas pues si han llegado bastante y pues es una oportunidad para el consumidor también para poder pues abocarse ver diferentes marcas, precios lo que más le convenga y pues poder aprovechar estas ofertas durante estos tres días son tres días si si se nota que si se está yendo el producto honestamente vean esas bolsas las personas llevan ahí los productos y no es una ni dos sino son varios varios artículos que se están llevando y pues bueno también ahí nos explican un poquito también acerca de los métodos de pago acerca de que también pues bueno se permitía ingreso gratuito porque era una confusión que se dio por ahí de que algunas empresas enviaban invitaciones y las personas pensaban que era una pues entrada con un costo pero no es así de hecho es gratuito el evento y pues hay las cajas de pago que vemos hay varias personas comprando llevando varios productos cuatro más o más cajas a veces de zapatos y demás yo creo que es lo que más se vende en este festival y pues bueno también estaba haciendo la invitación para poder llegar a este festival aprovechar las ofertas pues poder tener esta oportunidad también que pues no siempre se da y pues aprovechando también esta época del año que pues es una época llamada de transición a verano pero bueno coméntanos que te pareció todo esto irás si te gustó el video dale like compartir nos vemos en la próxima suscríbete al canal